¿Nos quedaremos en el mismo cuarto? ¿Qué iba a hacer, Rayyan? ¿Layer dos cuartos separados? ¿Y por qué no? No te apartarás de mi vista ni un segundo. No quiero arriesgarme a otra fuga. ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde ir en Urfa. En realidad no lo sé, porque podría pasar cualquier cosa. Ya que prefieres huir con camioneros desconocidos que estar conmigo. Vamos, entra. Si quieres, puedes cambiarte, Rayyan. Quítate el vestido, Rayyan. Está empapado por la lluvia. No podrás entrar en calor con ese vestido mojado. Te traje algo para usar como pijama. Ahí está el baño. Si quieres, puedes cambiarte ahí. Mira, ahí hay una sábana. Si quieres, desvístete detrás de ella. Gracias. Gracias. No quiero quedarme en la misma habitación contigo Ya te dije, Reyyan No puedo arriesgarme a perderte de vista Tú duerme en la cama ¿Dónde dormirás tú? Yo dormiré allá Voy a usar esta almohada, si no te importa No quiero estar aquí... No quiero estar aquí... No es tu problema, Reyyan No es tu problema, Reyyan ¿Qué va a pasar ahora? No lo sé ¿No has pensado qué hacer después? No Cuando supe de la fiesta de Jena, solo pensé en sacarte de esa casa Me dije que planearía el resto después Ahora ya es después, ¿no? Eso lo pensaré mañana, Reyyan Es hora de dormir Música ¿No tienes miedo a que escape mientras duermes? No escaparás. Ya sabes por qué. ¿Por qué? Porque donde sea que vayas, ya voy a encontrarte. Podría esperar a que te quedes dormida. No podría dormir contigo aquí. Entonces me quedaré en la puerta. No podría dormir contigo aquí. No podría dormir contigo aquí. No es por algo especial. Solo porque el suelo está frío. Miran, ¿qué haces? Suéltame. ¿Qué estoy haciendo? Lo que estás haciendo. ¿Qué? Ya suéltame. No querías que me enfermara. Si me enfermara, ¿te preocuparías? No, no lo haría. Pero para llevarme de vuelta tienes que estar sano. ¿Cómo sabes que te llevaré? ¿Qué quieres decir con eso? Ya nunca te llevaré de vuelta. ¿Vas a quedarte ahí toda la noche? ¿Vas a quedarte ahí toda la noche? ¿Cómo sabes? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suéltame. ¿Qué estás haciendo? Alguien nos verá. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema? ¿Acaso no eres mi prometida? ¿Nos casamos en una semana? Bueno, de todos modos, suéltame. No, no lo haré. No voy a soltarte nunca más. Estoy impresionada porque mi abuelo lo haya permitido. Es mi primera vez. ¿Qué? La mano. Me refiero a esto. Entiendo. Nunca en mi vida me habían tomado la mano. Es mi primera vez. Me refiero a esto. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí mismo. Gracias por ver el video. Desearía que volviéramos a esa mañana. Si tan solo nunca te hubieras ido. Oh, mira. Nunca había amado a nadie así. Y nunca había odiado a nadie así. Cuando te amaba eras la única persona en mi mundo. Pero esa mañana me enseñaste a nunca más volver a confiar en alguien. Ahí terminó todo. Terminó cuando me dejaste y te fuiste. Quemé este lugar y te enterré aquí. Eso fue en lo que nos convertiste. Cenizas. Pero, ¿entonces qué debo hacer? ¿Cómo lo reparo? ¿Qué hago? Tal como esa mañana te fuiste y no volviste, vas a hacerlo de nuevo. No puedo hacerlo. No puedo. Miran, necesito que salgas de mi vida porque nunca más volveré a confiar en ti. No me iré. No puedo alejarme de ti. No puedo alejarme de ti. No puedo alejarme de ti. Y recuperas tu libertad. No puedo alejarme de ti. Gracias por ver el video. Rayyan? 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 ¿Adónde fue? No lo sé, no dijo nada. ¡Oh, Reyyan! ¿Adónde fuiste, Reyyan? ¿Adónde fuiste? Señor. Dime, hijo. Tengo pañuelos, caramelos, también tengo lápices. No, no. Vio pasar a una mujer. Una mujer muy hermosa y elegante. Tiene cabello oscuro, largo y crespo. Ah, la chica que estaba llorando. Acaba de pasar. ¿Yo hacia dónde fue? Dio la vuelta en la esquina. Muchas gracias. Puedes ir tan rápido como puedas. Te alcanzaré. No importa desde dónde caigas, siempre te atraparé. Así mismo, con fuerza. ¿Y si no puedes? ¿Si no me atrapas? Entonces saltaré justo detrás de ti. Y caeremos los dos juntos. No te quiero aunque hayas regresado por mí. Aunque me signifique el infierno. Ya sostuve esa mano una vez, señor. No la tomaré de nuevo. Preferiría morir. ¡Reyan! En ese caso, dispara. ¡Vamos! ¡Mátame! Ví al paraíso en esos ojos. Pero al final me llevaste al infierno. Y ahí me dejaste. Espero que ahora hartas en el infierno. ¡Gracias! Noticias Caracal. ¡Vamos! Si Reyyan no existe, yo tampoco. Si Reyyan no existe, Miran tampoco. Tu papá. Tu papá. Mató a mi madre y a mi padre. Y deshonró a mi madre. ¿Mi padre, dijiste? Así es. Tu padre. Hazar Sadoglu. Él fue quien arruinó mi vida. ¡Reyyan! 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 ¡Gracias! 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 ¡Reyon! ¿Estás bien? Por favor, te ruego que me dejes ir con mi familia, Miran No hagas esto, Reyyan No escapes de mí Todo estará... ¡Basta! No me digas que vas a arreglarlo todo No me hagas más promesas No quiero que faltes a tu palabra nunca más ¡Suéltame! Ya lo arruinaste todo Arruinaste mi vida Y arruinaste la imagen que tenía de ti ¿De acaso? Con tu mujer Si te queda aunque sea un poco de humanidad Vas a dejarme ir Reyyan Ese matrimonio es solo en el papel Te contaré todo si me escuchas Conversemos Conversemos hasta que no exista ningún secreto entre nosotros, Reyyan No lo entiendes, ¿cierto? Tu matrimonio con Gonul no es el único obstáculo entre nosotros Es tu odio Las cosas que ha hecho tu familia Lo que me hiciste a mí y a mi familia Tus mentiras, Miran ¿Cómo podría confiar en ti ahora? ¿Cómo podría tenerte en mi corazón? No puedo hacerlo No puedo Ya no hay en nosotros No puede haberlo Reyyan Todos se merecen una segunda oportunidad No seas cruel conmigo No seas más cruel que yo Solo te pido un día Por favor, solo necesito que me des 24 horas de tu vida, Reyyan Tan solo un día, lo prometo Solamente un día Si después de ese día Todavía no vuelves a quererme Miran Aslanbey va a desaparecer para siempre de tu vida Nunca más volverás a ver mi cara Ni volverás a escuchar mi voz Una última oportunidad, Reyyan Una última oportunidad, Reyyan No seas sister No seas, boraleé No seas, boraleé No seas, boraleé No seas, boraleé Todo seaanto State aкоять No seas, boraleé Literatura Todavía no Todavía no Sí sousастres El primer No seas Gracias por ver el video.